Gracias, amado Carolina y amables televidentes. Miren, estos temas, obviamente que va a gravitar, de aquí a diciembre va a necesitar una explicación. Y que una explicación real de lo que es, una explicación real de lo que es la situación por la que atraviesa el país. Pero que resulta, en lo que estábamos hablando y yo abordando, memorizando, porque uno debe de tener el código en la mano para dar muchas veces la opinión, no necesariamente el abogado se sabe al dedillo los artículos. Ahora sí debe saber que existe y dónde están. Yo sé todo lo que hay en los códigos, lo que no sé dónde. Correcto, uno tiene que buscarlo. Y uno de los temas que tiene la seguridad social es ese seguro que ha debido de implementarse por las razones de poner en funcionamiento el seguro de desempleo. Es decir, lo que sería el seguro de desempleo dispuesto por ley del sistema dominicano de la seguridad social. Entonces, esto deja al descubierto no solamente la realidad de un país que institucionalmente se ha visto tortuosamente manejado, pero un sistema que refleja 17, 18 años, ¿qué tenemos? ¿Con el código? No, con el sistema de la seguridad social, la ley 87. Sí, más o menos. Más o menos. Como del 2002, me parece. Sí, 2000. No, no, ajá, 2012. Sí, 2002. Obviamente que ha tenido que hacerse unas ciertas modificaciones para incluir sistemas que se produzcan productos de una pandemia. Porque todos sabemos que hay un mecanismo de suspensión donde se garantiza, no se despide, se garantiza que el empleado sostenga o conserve su salario, todas sus cosas. En esta etapa, no. Y es ahí donde está el problema, que hay empresas que no pudieron entrar, Carolina, a las fases. Porque son empresas que no estaban limitadas para laborar, para laborar. Es decir, que se presume que están laborando. Son empresas que tienen que producir alimentos, son empresas que están produciendo en el campo. ¿Se entiende? Pero, el mismo situación del mercado es prácticamente nulo. Lo convirtió en una producción infructífera porque no pudieron vender sus... Y ahora que se está viendo florecer el negocio. Todo eso va a tener que analizarlo. Pero lo que yo quiero es fijar una posición de que ciertamente debemos de tener, si vamos a tener una ley de seguridad social, que entienda que hay un sistema organizado que te permite a ti hasta para tu retiro y que tú lo puedas disfrutar. Tú sabes que hay aquí una cantidad de dinero paralizada, que no han podido los familiares de personas fallecidas disfrutar de esas pensiones. Miles de millones de pesos. ¿Cuánto? Miles de millones de pesos es la palabra. Un escándalo. Un escándalo. Pero lo peor es que si pasa el plazo, el tiempo para el reclamo... ¿Tú sabes por qué? No puedes reclamar. Porque tú ir a esas oficinas es como ir a... Bueno, yo no puedo decir palabras porque a mí me incomoda el hecho de la burocracia que te colocan, incluyendo, pidiendo que el que está muerto tiene que pasar por allá. Muy buen ejemplo. Algo así. El que está muerto. Lo único que necesitamos para darte tu pensioncita, para pasártela a ti, es que el difunto pase y ponga su huella. Algo así es que está pasando. Eso es tan fuerte. Es decir, que si tú tienes un sistema que está diseñado con esto y está acumulado ese dinero que le corresponde a los familiares supervivientes, a la esposa o a los hijos, en otro caso. O a los padres del mismo fallecido. Señor, lo más lindo que sería es que esta gente tenga acceso. No que se nos niegue de la forma más absurda. Tú sabes que falencia grave tiene la República Dominicana, el sistema de servicio al público de la República Dominicana como nación. Y es que nosotros manejamos un tema de total desconfianza entre instituciones. Por esa razón, eso que tú dices parecería jocoso, pero tiene un sentido para la burocracia nuestra. Y lo aprendí de la peor manera. Mira porque, como yo no tenía la designación en el colegio de notario como notario, que soy notario del año 1984, hice el procedimiento. Para yo hacerlo, debía de tener una certificación de la Suprema, de que me designaron hace qué sé yo qué tiempo. Tenía que llevar copia del decreto, pero también tenía que llevar copia de una certificación de la Secretaría de la Procuraduría que ese decreto realmente existe y salió. Entonces, ¿por qué demonios yo tengo que ir? Pero oye, lo que tú me firmas, que tú tienes todas esas características. ¿Por qué yo firma? Tú me firmas. Pero oye, yo tengo que ir a la Procuraduría a pagar un dinero. Pero precisamente por eso. ¿Cómo explícame eso? Porque al no haber niveles de consecuencia para una serie de malos manejos, la gente lo sigue haciendo y las instituciones, en vez de... Se aprovechan de eso. Exacto. En vez de enfrentar esa situación y tratar de desoliviantarla, vamos a decirlo, lo que hace es que te pone otra traba y otra traba y otra traba. Entonces, tú tienes... Yo soy notario público con fe pública. Yo te hago un... Yo te firmo... Para mí eso vale todo. Claro. Pero tú tienes que ir a registrarlo para que la Procuraduría diga, sí, ese es fulano de tal. Ese es fulano. No, eso no es posible. Entonces... Es decir que tú no tienes esa fe pública. No, no. La tiene la Procuraduría. Todo eso se ha roto. Todo eso se ha roto. La Procuraduría es que tiene la fe pública y la fe pública en la Procuraduría no existe en su reglamento. Francis. Es decir, porque cómo es posible que tú tengas un notario revestido de todas esas calidades y de fe pública, porque así dicen sus actos y son lo que son válidos para hacer todos los actos o transacciones habidas y por haber, incluyendo aquellas que tú, de buena fe o voluntaria, decides otorgarte a ti. Por ejemplo, yo, Francis Rodríguez, me he presentado ante el notario público José Amado de La Garza y Escobilla, y a otorgarle poder tan amplios y suficientes que pareciera que soy yo mismo a Carolina Rosa Medina. Tú crees que debo de ir de nuevo, pero la ley 107, yo leí el otro día, la ley 107 de administración pública prohíbe, prohíbe para la eficientización del sistema y servicio para los ciudadanos que el ciudadano tenga que hacer esa doble tramitación. Es una. Y después que tú la recibes, ya. Entonces, ¿qué te da como resultado esto? Que la cantidad de trabas que le ponen al ciudadano para poder recibir ese dinerito de esa pensión que le queda por defecto, ya sea porque sea hijo o sea esposo o esposa. Cuando tú vienes a terminar el proceso, el dinero que has gastado, los pagos en abogados, los viajes se quedan. Y lo que recibes no compensa todo el trabajo y la lucha que se coge en ese sentido, pero tampoco no tienen políticas de comunicación claras, de orientación, de que la gente sepa que si a un familiar le pasa algo, usted tiene por lo menos esa garantía. Estamos hablando de cuando el familiar muere. He tenido dos casos. ¿Tú sabes por cuánto? Por 94 mil pesitos. ¿Tú te crees que es posible? La gente necesitando 100 pesos, prefieren dejarlo así porque con 100 pesos. ¿A dónde va con 100 pesos? Y gente sin conocimiento, la mayoría de los casos. Atrás de 94, que me imagino hay abogados que también son económicamente activos, que le quitan parte de esa. Esto es necesario. Nosotros estamos haciendo un levantamiento que a mí me está dando pena. Obviamente que el abogado de su servicio debe vivir, pero vamos a tener muchos casos de eso que vamos a tener que hacerlo gratuitamente para que el sistema no se quede con el dinero. Y es lo que a mí me está preocupando. Pero ellos no comunican nada de eso. No, muchachas. No les interesa, porque no les conviene. Para nosotros sacar información ha sido... Bueno, mira, la fecha, y tú sabes que lo he mencionado varias veces, y la gente está llamando. Bueno. Es decir, que hay una parte que quiero es corregir o indicar qué importancia tienen el cumplimiento de la norma. Con simplemente cumplirla, estamos ganando. Y si está regulado el sistema de la seguridad social en la República Dominicana y que tiene ciertos beneficios que se transmiten después de la muerte, esos beneficios, ¿por qué hacerle pasar tan mal rato a la gente y tener que bregar en estos tiempos de darnos cuenta que no está implementado ni el seguro de desempleado ni está la seguridad social? Con excepción de que el plan fase 1 y 2 está avalado con una proporción de un 60% de esas contribuciones que se hicieron antes y se les distribuyó por el riesgo laborales. Es de ahí que el Estado ha sacado y ha hecho prácticamente un ejercicio parecido a lo que se busca con implementar la ley, pero no es la ley. Y eso a mí me preocupa. Por lo tanto, vamos a solicitar al país, al gobierno, que analice bien y dé un paso hacia adelante a la verdadera solidaridad con tantas empresas pequeñas, no aquellas que se refería a Amado, que tienen todo, sino aquellas que son necesarias para la sostenibilidad de una clase media-baja, que es de donde tienen oportunidades de laboral. Y si los cerramos o se tienen que ir a la quiebra, es muy difícil que vuelvan a resucitar y el desempleo será mayor. Gracias, Franci, por tu comentario. Vamos a recibir una llamada telefónica que tenemos. Adelante. Buenos días. Sí, buenos días. Tengo una pregunta a los tres que voy. Ah, tírenla. Suéltela. Es el hombre de las impuestas. El presidente que tengamos. ¿Cómo es? El presidente que tengamos. Sí, ajá. Dime una vez. ¿Qué tenemos? El presidente tiene que quitarle los cuartos a esa gente que se roban en esos cuartos para ayudar a los pobres, hacer casistas y ayudar a los pobres, porque usted sabe que eso es un deber de quitarle a esos cuartos a esa gente. Yo creo que con dos mil millones de uno de ellos se va a hacer. La mitad que le quiten. Bueno, estoy de acuerdo con usted. Muchas gracias. Con dos mil millones de esos que están en cuenta bancaria hoy. Se resuelve una parte del problema de la vivienda, ¿verdad? Vámonos a los whatsapps, señores. Vamos a ver qué dicen nuestros amigos a través de las redes. Ya, acá. ¿Cómo?